hola el día de hoy voy a preparar el pescado frito más fácil y más rico que hayas comido en tu vida y es pan panito y sobre todo con tres tipos de ensalada con qué ensalada la prefieres para eso vamos a adobar los pescados o aderezar voy a agregar una cucharada de ajo sal un poquito de comino un poquito de pimienta y una pizquita de sazonador y por último el jugo de dos limones y mezclamos muy bien luego vamos a sazonar el pescado así con la preparación lo pasamos por todos los lados del pescadito y por dentro y por fuera y así sucesivamente este pescado es pan panito es muy delicioso el pescadito y así es como nos quedan los pescaditos ahora dejamos reposando más o menos 20 minutos para que se impregnen los sabores de 20 minutos ponemos a freír en aceite bien caliente los pescaditos luego enseguida vamos a hacer la vinagreta para las ensaladas que nada más voy a utilizar jugo de 4 limones para nuestras tres tipos de ensaladas y sal pimienta en este caso voy a agregar pimienta sal y ya está listo nuestra vinagreta ahora vamos a preparar las ensaladas ya voy a agregar acá repollo picadito o col luego zanahoria rallada enseguida el pepino picado en cuadradito luego agregó el culantro el tomate y por último el limón o la vinagreta como lo queramos llamar y luego removemos ahora acá tengo pescado frito con arrocito y con esta ensaladita de de repollo o col con zanahoria tomate pepino y culantrito también está delicioso vamos a hacer una salsa criolla ají amarillo tomate picadita picadita encuadradito y culantrito y por último la vinagreta y removemos removemos la salsa criolla guau esta es tan delicioso el siguiente plato que voy a poner las lechuguitas esta es una ensalada de lechugas con tomatito pepino ya está y ahí agregamos la vinagreta listo así es como nos quedó nuestros tres tipos de plato con pescadito frito con tres tipos de ensaladas la ensalada criolla peruana y acá la ensaladita de repollo, tomate, pepino, zanahoria y culantrito y acá la clásica lechuga, tomates y pepinos y así es como nos quedan están delicioso, rico, fácil y económico bueno, que tengan un buen provecho conmigo será hasta una próxima receta chao